La burocracia en la registraduría es inadmisible. 42.000 puestos innecesarios con los que podríamos pagar subsidios como Mi Casa Ya y otros que necesitan los colombianos más humildes. Intervención Senadora Paloma Valencia. La burocracia en la registraduría 2020, 8.000. 2021, 25.000. 2022, que ya pasaron las elecciones, 42.000. ¡42.000 funcionarios! Hola, ¿no será que esa plata la usamos en más bien completar los subsidios de la gente de Mi Casa Ya, que está llorando porque van a perder su casa, en las electrificaciones, en el agua potable que se necesitan allá en el Pacífico Colombiano? ¿Por qué no la usamos en los programas de superación de la pobreza? En serio necesitamos 42.000 funcionarios. Mire, yo le voy a contar una cosa. El costo de nómina de la registraduría es de 318.000 millones. El costo de nómina de una entidad como Planeación Nacional es 38.000 millones. O sea, podemos tener 10 Planeaciones Nacional en vez de una registraduría. ¡Qué avergüenza! Sinceramente les digo, eso no es admisible. Un país no puede dilapidar la plata en burocracia cuando tiene tantos colombianos pobres esperando que el Estado haga las inversiones de infraestructura. Pero no contentos con eso. Mire, mi interior, que también tiene gente en las regiones, 36.000 millones y necesitamos 318.000 millones para la registraduría. Bueno, pero no contentos con eso. Quieren además subirle los sueldos a los funcionarios de la registraduría. Nos va a costar, senador Inti, 200.000 millones de pesos al año. 200.000 millones de pesos al año. Es decir, prácticamente un millón de pesos en cinco años. Gracias.